clip groove que tal? bien te han puesto bombantes o no? si que me voy a poner Que vayáis a por todas, que seguro que lo hacéis muy bien y el Valencia siempre gana, así que amunt, chicos. Una competición que se ha organizado por la Liga de Fútbol Profesional a través de su fundación y es un objetivo que en principio nos parecía que se iba a concretar a largo plazo, pero que es una realidad hoy en día y que nos tiene a todos encantados y muy felices de poder formar parte. Sobre todo yo creo que lo más importante es que disfruten lo que hacen, ganar nos gusta a todos, pero al final yo creo que cuando estén ahí jugando que disfruten y se sientan felices y que compartan como grupo. Te dan motivación y confianza porque están poniendo el club de su parte para que te sientas a gusto y contento. Me siento muy orgulloso de jugar con este equipo y espero a ver si ganamos esta Liga Genuine. Me siento mucho. ¡Suscríbete al canal!